A ver, a ver, a ver qué peinada se hace. Hay que haber robado un coche verde y reventarlo a un trodo, me llama OJON. A ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. A ver, 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 a ver. A ver, las barbas es de una semana. Ah, si tiene que bañada. Por eso? Un gem. Espera. No, no. Afuéitate, eh, afaitadito, eh, sí. Madre mía, no rubia ¿Estamos jugando? Claro Mira Bueno ¿Ves cómo te puedes jugar? ¿Te puedes jugar? Claro Mira, estos tres que hay aquí Son los tres que no nos hicieron Es muy guapa Es que el gente ya no tiene paso online, Guille No Es que no Mírame, mírame Eh, Oscar, como yo no, será un guarro ¿Y el día de la tierra? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh,न serio? ¿Eh? 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 Espere, esperere, ya lo hago yo Yo me cambio el pelo para بالت München como le cae jajaja es muy parecido pero madre mía abajo jajaja una planeta que fuerte jajaja a ver Oscar mírame vale vale es guapo cariño está divino ahora una colita barco hombre una mumbia grande jajaja no sé cuál te espero en la cara hombre va a dar ninguno de usted jajaja jajaja o sea Oscar o sea espera te lo peino uy jajaja jajaja jajaja